Corazón 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 bello, por haber llevado tan fe, le abriendo un corazón. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Corazón bello, por haber llevado tan fe, le abriendo un corazón. Corazón bello, por haber llevado tan fe, le abriendo un corazón. Corazón bello. Corazón bello. Corazón bello. Corazón bello. Corazón bello. Corazón bello. Gracias. Gracias.